¡Hola vecinos! Bienvenidos de nuevo al escalero B, yo soy Cris del tercero B y estoy en el sótano por primera vez sola para hacer el unboxing de la caja de septiembre de WrestleCrate porque... ¿dónde está Edgar? No lo sabe nadie. ¿Dónde está Edgar? Luego la voy a abrir y si hay algo que me guste me lo quedo porque ya que ha desaparecido y no ha dicho nada, pues eso. Voy a ir mirando la chuleta, esto sí que lo voy a hacer diferente porque él sabe muchas cosas y yo pues no tantas, así que voy a coger la chuleta. Vale, esto no es. Spoiler. Aquí estamos. Aquí tenemos los spoilers, es la caja de septiembre, así que los voy a tener aquí abiertos y voy a ir sacando cosas de la caja. Lo primero que vemos, lo DVDs. ¿Qué es esto? Bueno, los Young Bags. A ver, es un DVD de los Young Bags. Pone Shoot Interview. Ah, aquí es una interview. Ah, y es una cover exclusive de WrestleCrate UK. Fíjate tú que bien lo que yo quería. Una entrevista de los Young Bags. Es que a mí no me caen bien, vecinos. No me caen bien. Edgar siempre me dice que soy una hater de IW. No, es verdad. ¿Quién está ahí que me cae bien? ¿No sigo el show? No. ¿Que los Young Bags me caen como el culo? Sí. Bueno, hay uno que me cae bien. Este... Sí. Este, que es el pequeño, creo, me cae súper bien, súper moni. Este es un gilipollas. Es un borde, es un imbécil y... No, no me caes bien. Tú sí. Así que bueno, esto se lo dejaré en la caja para Edgar porque yo no lo quiero para nada. Pero oye, muy bonita la portada. Y... Pues está bien que pongan cosas también de IW, pero... No me caen bien. Vale, lo siguiente es la camiseta que... Claro, no me entra. Esto a mí no me entra porque Edgar es un palo. Entonces vamos a ver. Eh... Uh... Mira. Cero. Miedo. Me ha salido. Ahora, claro, tengo que hacerlo todo yo. Es que esto no puede ser. Os la enseño. Pero... Mirad qué bonita. La verdad es que es una pasada. Y esto es un tag team. Ahora os digo cómo se llama porque yo los he visto en cosas. No me acuerdo en qué, pero... Ah, es el pentagon. Es verdad, es el hermano mayor. Solo me acuerdo de que el tag team se llama Lucha Bros y que son hermanos. Y este es pentagon que es el mayor. Y que me mola muchísimo siempre el maquillaje este que lleva. ¿Es maquillaje? No. Bueno, es maquillaje y máscara. Las dos cosas. Muy bonita. Esto, como no me lo ponga yo de sombrero, no me cabe. Así que también para Edgar. Ah, mirad lo que hay. Este almofo sí que me lo quedo. Es otra figurita de estas de Heavy Crate Champions. Son muy monas, la verdad. Son como de... De goma. No sé cómo decirlo. Ay, qué cosa más cuqui. Tiene cuernos. Mirad qué cosa más mona. Tiene cuernecitos. Yo me quiero morir. Este sí que me lo voy a quedar. Lo siento, Edgar. Me lo quedo. Vale, a ver. Estoy aquí ocupada con muchas cosas en la mano. Porque aquí pone que es Fire Ant. Y que es de la escena indie. Pero no sé quién es. Pero aquí he buscado y pone que es Orange Cassidy. Que a mí me flipa Orange Cassidy. ¿Qué pasa? Que toda la caja va a ser de Eidabio. Es lo que me estás queriendo decir. Que la única que me toca abrir a mí sola es toda de Eidabio. Puede ser. Orange Cassidy me encanta. O sea, el gimmick este que tiene de que todo le da pereza. Y el público está super in. Es que le amo. Y es el primero que sale en la colección esta de figuritas. Que no es de UK. Pero es que es monísimo. Se lo voy a guardar en la cajita a Edgar. Para cuando vuelvas. Es que vuelve. Porque a este paso... Si no, me lo quedo. Lo siguiente que hay es el pin. A ver. Lo siento Edgar. En esta caja no había pin. Se ha perdido. O no sé qué habrá pasado. Esto os lo voy a enseñar. Pero nunca ha ocurrido. Este pin nunca ha llegado al sótano. Y si me lo veis en algún vídeo puesto. Pues no se lo digáis a Edgar. Porque me lo voy a quedar. Por favor vecinos que me muero. Miradlo. Ay el Mick Foley. Es que me encanta. Me parece una chulada. La verdad. Y es de Inside the Robes. Que es un canal de YouTube que mola un montón. Y vecinos. Me voy a poner así. Porque os quiero enseñar una cosa. Estoy haciendo lo que me sale del pepo en este vídeo. Me encanta. Le acabo de ver esto a Edgar en la estantería del sótano. Y a que no sabéis quién se lo va a llevar al tercero B. Para leérselo. Vamos. Estoy aprovechando todo. A ver. En los spoilers pone Legacy Label Pin. Y pone. Did you receive Undertaker, Mick Foley o Bret Hart? O sea que te podía tocar uno de los tres. Y me ha tocado el que más me gusta de todos. No puedo tener tanta suerte. Este pin. Repito. Me lo quedo. Lo voy a poner aquí. No te caigas. Bueno no se ve. Da igual. Ahí lo dejo. A ver. Vamos con los autógrafos. Que yo nunca conozco a nadie. Pero no pasa nada. A ver Chiqui. ¿Tú quién eres? Chiqui. Está un poco serio. Está un poco enfadado. Aquí lo tenemos. Con sus musculitos. Sus tatuajes. Sus cosas. A ver. Aquí pone que este señor se llama Adam Maxt. Maxtet. Bueno. Como se llame. Y que tiene ahora mismo. O sea que es el champion. Y que tiene el OTT. Gender Neutral Championship. Estoy buscando que cojones es esto. Porque me flipa. Vale. Dice que es un título. En nombre de Top Wrestling. Que son un agente de Dublín. Entonces ya por eso. Tienen ya mi corazón. A ver. Por lo que he leído en la Wikipedia. Pone que es un championship. Abierto a. Both. Male and female. Pero que al llamarse. Gender Neutrality Championship. O un gender neutral. Supongo que está en. Cualquier género. No solo masculino o femenino. Lo cual me parece. Súper bien. La verdad. Y es que en Dublín. Os lo prometo. Lo hacen todo bien. Es que esto es así. A ver. Que más hay. Otro autógrafo. Nick Gage. ¿Y este? ¿Quién coño es? MDK All Day. Voy a investigar. Porque estoy quedando aquí. Como unas gilipollas. Entonces. A ver. Por lo que he podido leer. Por los internets. Dice que es. Una leyenda. Del wrestling ultra violento. Lo que más me gusta a mí. Ya lo sabéis. No. O sea. Normal que no sepa quién es. Y yo es que veo ya un poquito de sangre y ya. Me tapo con el cojín. Pero bueno. Que aquí lo tenemos. Seguro que a ti darle hace mucha ilusión. Y lo último que hay. Es la revista de Inside the Ropes. Que está un poco doblada. Edgar. Yo no he sido. Lo prometo. Pues nada. Aquí tenemos a Ric Flair. Conocido. Sobre todo. Por ser el padre de Charlotte Flair. Mirad. Aquí hay como un resumen. De la carrera de Bailey. Pone In Brief. Entonces es como un resumen de toda la carrera de Bailey. Con fechas y con los shows y eso. ¡Ala Mandy! Me acabo de poner tristísima al ver esto. Tristísima. Ya lo veréis. Ya lo veréis en mis reacciones al draft. Pero os se lo diré que putísima mierda han hecho. No sé. ¡Uy! Y acabo de ver esto al final. Que mira. Me ha gustado. Es como si fuese un periódico antiguo. Y es como un resumen de todo un año. En plan de 1994. Y me ha gustado. Me parece original. Y ya está. Los Avengers aquí en plan random. ¡Aaah! A ver vecinos. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me habéis avisado de que ha salido ya este videojuego? Que todos me dan igual. Pero mirad quién está aquí. La Kamala Khan. Que os tengo que hablar de Kamala Khan. Pero me parece fatal que no me hayáis avisado. Ahí a vosotros. Y lo otro que hay es un mes de prueba en Tidal. No lo sé. Que bueno. Como sé que Edgar no suele usar estas cosas. Os dejo por aquí el código. Y para el primero que lo use. Bueno. En realidad creo que todas las cajas tendrán el mismo código. Porque es Tidal 2020. Ahí lo tenéis. Y una pegatina del pin de la caja pasada. Y hasta aquí el unboxing de la caja de septiembre. Para la caja de octubre. Mirad quién viene. El Mac. Yo, 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 yo. Pili. Que me hace gracia porque pone Autograph Item. En plan. Pero si me estás poniendo el dibujo. Ya sé que va a ser un autógrafo. En fin. Y pues nada. Ay, mirad qué hay aquí. Me hace mucha ilusión. Nuestros amiguis de Cultaholic. Han sacado como un montón de ropa y merchandising. Y es todo en rosa. Que me flipa. Porque es uno de los colores de la escalera. Y yo deseo. No hay nada más que desee en este mundo. Que tener este pin. O sea, yo si tú pudiese tener uno de estos dos pins. Sería la persona más feliz del mundo. Me muero. Y nada más vecinos. Hasta aquí el unboxing de la caja de septiembre. De WrestleCrate. Mis cosas favoritas han sido. La figurita de Orange Cassidy. Y. El pin de Mankind. Que ya os lo he dicho que me lo voy a quedar. Sorry. Not sorry. Y ya está vecinos. Si os ha gustado el vídeo. Dale a me gusta. Suscribíos al canal. Dale a la campanita. Para que os avise de cuando subimos vídeos. Seguidnos en Instagram y en Twitter. Que nunca lo decimos. Pero es. Os lo dejamos por aquí. Arroba. EscaleroPit. Es fácil. No hay pérdida. Seguir, seguir. Y por ahí nos vemos. Y hablamos. Y de todo. Yo he sido Cris del tercero B. Y nos vemos pronto en la escalera PIT. Adiós. He vuelto. Cris del segundo. He vuelto. He vuelto. Gracias.